Vamos a comenzar con la marca coreana de vehículos Kia, porque continúa apostando por el mercado de Ecuador y en ese sentido inauguró un concesionario ubicado en el sur de Quito. Con esta edificación ya son 45 locales que tienen la marca a nivel nacional. Kia Sur Motor Lapka es el nuevo concesionario de la marca coreano que está ubicado en la avenida Morán Valverde y Teniente Ugortiz en el sur de Quito. Este se construyó en un terreno de 7500 metros cuadrados para brindar todas las facilidades a los clientes. Nosotros tenemos vehículos, el asesoramiento en crédito, posventa, en la parte de mecánica preventiva, correctiva, en la parte de colisiones, nosotros tenemos un gran taller con toda la tecnología para brindar a nuestros clientes todo el soporte en la parte de posventa, talleres. En ese sentido, uno de los procesos más innovadores en el área de colisiones es la utilización de pintura a base de agua con altos estándares de calidad, durabilidad y reduciendo emisiones contaminantes, lo que hace a este servicio más ecoamigable. En este nuevo showroom, los clientes también recibirán un asesoramiento completo y la posibilidad de realizar test drive de manera biosegura. Tenemos un equipo de profesionales donde asesoramos a todos nuestros clientes en el proceso de compra, tanto en la parte de crédito como en la parte del producto para que el cliente tome la mejor decisión. Todos nuestros vehículos están aptos para hacer test drive y tenemos todo el proceso y el protocolo de bioseguridad, los carros están desinfectados, tenemos todo un protocolo para que puedan tener la seguridad de probar los vehículos. Este concesionario también implementa la política que promueve la reducción del consumo de papel, es decir, son 100% tecnológicos. Kia Sur Motor Labka abre sus puertas al público de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.